Hola, buen día a todos. Bienvenidos a un evento más de la NetCard Conf, una edición 2021. Bueno, hoy quiero acompañarlos con una sesión bien interesante sobre la línea de Power Platform. Específicamente, voy a hablarles y les voy a mostrar unas nuevas capacidades que nos trae, nos ofrece Power Automate. Específicamente, cierro la sesión en cómo a partir de la robotización de procesos automatizados, podemos encontrar soluciones como Process Advisor. Process Advisor es una nueva funcionalidad, está disponible como versión preliminar desde diciembre del 2020. Mi nombre es Mayra Badillo, yo soy MVP en Business Applications. Tengo ya más de 10 años conociendo Microsoft 365, pero antes de continuar con mi presentación y de abordar la sesión, es importante poder resaltar el apoyo de los sponsors. Sin ellos este evento no sería posible, así que es bueno hacer una mención a cada uno de ellos y sobre todo a todos los speakers maravillosos que nos están acompañando en una agenda bien enriquecida, donde seguramente cada uno de los participantes se va a poder llevar información bien valiosa y de muchísima aplicabilidad hacia lo que estén desarrollando hoy por hoy en sus negocios a nivel organizacional o si son consultores o freelance. Bien, dicho esto, quiero partir por lo siguiente y es, bueno, antes que comenzar, yo los saludo desde Bogotá, Colombia. Tengo ya más de 10 años trabajando con Microsoft en plataformas de Microsoft 365, 7 años, 11 meses colaborando con subsidiaria de Microsoft Colombia y 2 años y medio con subsidiaria de habla hispana. Yo realmente soy freelance y esa figura me ha permitido trabajar en proyectos directos con cliente final, socios de negocios o algunos casos donde Microsoft me asigna a los clientes. Con muchos casos de éxito en clientes que parten desde Florida hasta Uruguay y algunos ya proyectos en España. Así que al final van a ver todos mis datos de contacto si precisan algún apoyo de mi parte. Para poder comprender en dónde estamos hoy con Process Advisors y demás, lo importante es comprender que tanto Process Advisors como el RPA de Microsoft hacen parte de la línea de productos de Power Automate. Su foco es automatizar. Es importante comprender, bueno, también si quieren ubicarme en redes sociales, me pueden ubicar en LinkedIn y mi correo electrónico lo están viendo en pantalla. Bueno, partamos de algo. Power Automate se enfoca inicialmente con soluciones orientadas a la construcción de flujos de trabajo. Eso es lo que está por defecto en nuestro licenciamiento. Por ejemplo, donde tenemos un plan de Microsoft 365, hay una versión de Power Automate. Lo podemos ver también presente, por ejemplo, en los aprobals que están dentro de Teams. Esto está disponible, vuelvo y os repito, para usuarios que tienen planes de Microsoft 365, como los Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, los Enterprise, ya sea Office 365 E1, Office 365 E3, E5, o los nuevos planes Microsoft 365, Enterprise 5, Enterprise 3. Claramente, cualquiera de esos usuarios tiene una versión ya base de Power Automate y esos se enfocan a los flujos de trabajo. Permíteme, voy a sacar mi puntero. Luego, Microsoft nos introduce hacia otra capa de capacidades en la construcción de servicios basados en flujos de trabajo, y es la inteligencia. La inteligencia no es más que aprovechar los modelos que están preconstruidos y que se ofrecen a partir de plantillas en servicios como el Leia Builder, donde dentro de los muchos usos en flujos de trabajo, los más presentes o lo más frecuentes que trabajamos son los orientados hacia servicios de procesamiento de texto, reconocimiento de imágenes y demás. Hoy, Microsoft suma que en las capacidades en que enriquecemos un flujo de trabajo construido, podamos robotizar. Power Platform hoy, recordemos que se enfoca a ser una plataforma que dentro de la visibilidad que le da un usuario final es un conjunto de servicios low-code, no-code, donde los usuarios no necesitan demandar grandes skills técnicos. Pueden ser los citizen developers, los usuarios funcionales, los que están en las áreas finales, los usuarios de primera línea, los que consumen los productos realmente, y no necesariamente el área de TI. Dentro de Power Platform, recordemos que tenemos un servicio orientado a la construcción de catálogos de reportes de informes que nos permitan hacer análisis y hacer inteligencia empresarial. Y esto es Power BI. El resultado de Power BI es un reporte. Luego tenemos otro servicio orientado a construir como resultado una aplicación, el foco de una aplicación hecha en Power Apps, que es el servicio específico que quiero mencionar, es poder desarrollar aplicaciones que permitan generar accionables, acciones dentro de la compañía. Un ejemplo es si tenemos una aplicación para reportar incidentes de calidad en nuestro ambiente industrial. De seguro una acción va a ser un mantenimiento, un cambio de partes, una mejora que debemos aplicar. Luego tenemos Power Automate. Es un servicio orientado a la automatización de procesos. Su objetivo es reducir en lo posible todas las tareas que sean repetitivas. ¿Cuál es el resultado de Power Automate? Un flujo de trabajo. Y recientemente, para octubre del 2019, sale Power Virtual Legends. Su resultado es un agente virtual. ¿Cuál es el propósito de él? Que tengamos agentes virtuales con una interacción inteligente y que podamos generar conversaciones que basadas en la inteligencia reduzcan la intervención humana. Con todo esto, Microsoft siempre ha sido muy abierto en lo siguiente. Y es, para poder construir esa aplicación, ese flujo de trabajo, esa agente virtual, o construir nuestro informe, nosotros debemos involucrar una serie de fuentes o de actores que van a poder hacer realidad ese resultado, ese informe, aplicación, flujo de trabajo, o agente virtual. Generalmente, cuando nosotros nos involucramos en alguno de estos cuatro tipos de proyectos, podemos involucrar plataformas, nube, on-premise, usuarios, servicios y dispositivos. Y esto se logra a través de algo que se llaman conectores. Los conectores están clasificados como conectores estándar, conectores premium, generalmente depende del tipo de licenciamiento que tengamos. No me voy a enfocar en el licenciamiento, aunque pudiera hablar de él, pero no es el foco en la conversación. Los conectores vienen en dos grandes enfoques. O ya existen, ya los construye Microsoft, o no están, pero podemos hacerlos. Cuando ya están los conectores, están disponibles como parte de una plantilla preconstruida donde ya viene la lógica, o yo tomo los conectores que ya existen y yo pongo mi lógica en un lienzo en blanco. Y cuando no, construyo mi propio conector personalizado. Generalmente, cuando hablamos de conectores premium y el poder crear nuestros propios conectores personalizados, estamos hablando de versiones avanzadas donde ya pagamos algo adicional por esa licencia de Power Apps, de Power Automate o de Virtual Legends. Bien. Bien, otro escenario y es Microsoft nos dice dónde quiere procesar los datos, dónde quiere transar la información. Para el tema de Power Apps y Power Automate y Virtual Legends, por defecto hoy viene incluido de manera implícita, valga la redundancia, una versión de Common Data Service que ya es momento de llamarla Dataverse. Common Data Service o Dataverse no es más que el sistema relacional de almacenamiento de datos de la Power Platform. Visto desde Dynamics, es el corazón de Dynamics donde se guardan todos los datos estructurados de las modelos y soluciones que componen Dynamics. Pero para el resto del ecosistema, que es Power Platform, está presente. Si yo soy un usuario que solo tiene las versiones de suscripción de Microsoft, de Planet de Microsoft 365 con Power Apps, Automate o Virtual Legends, ahí está. En las entidades, entidades que vienen por defecto, que genera el sistema, donde podemos crear nuevos campos, modificar los campos existentes o donde podemos crear nuestras propias entidades. Lo que no podemos hacer es relacionar las tablas o las entidades, no podemos crear nuevas instancias y crear nuevas bases de datos. Poder hacerlo, cosa que permite Dataverse, depende de que tengamos una versión paga o premium de esa versión de Apps, Automate o Virtual Legends que estemos trabajando. Exacto. Viéndolo desde el punto de vista de Power BI, siempre hemos tenido un conector hacia como un data service que ya en su momento se actualizará y lo veremos desde Power BI y de esto como Power BI, perdón, como Dataverse. También es importante acertar que dentro de este tipo de escenarios, entonces, cuando yo tengo mis datos de esa solución de Power Platform almacenados, fácilmente puedo conectar Power BI a las entidades del sistema o a las que yo he desplegado. También viene otro escenario bien particular para resaltar y es que cuando yo estoy construyendo una aplicación o un flujo de trabajo, puedo incluir, embeber un componente de inteligencia artificial en un servicio transversal que se llama AI Builder. El AI Builder no es más que un servicio donde yo tomo una plantilla que ya viene con un servicio cognitivo de Microsoft basado en plataformas de Azure, lo entreno para el uso que elija. Predecir, analizar sentimientos, hacer conteo objetos, identificar objetos, procesar formularios, recibos, facturas, analizar texto, traducir, hay muchísimos enfoques. Este AI Builder, cuando yo lo construyo, lo construyo para luego incluirlo dentro de esa aplicación o ese flujo de trabajo. Y claramente, dependiendo de si tengo una versión premium de Virtual Legends, podré seguir enriqueciendo la personalidad y las habilidades de mi agente virtual o bot. Todo esto nos permite mantener un modelo de administración, gobierno y seguridad de los datos. Eso es lo más importante que siempre tenemos que tener presente. Todo este contexto para llegar a un punto y es los productos que se venden por independientes son Power Apps, Automate y Virtual Legends cuando hablamos de versiones avanzadas. Cuando no, Virtual Legends hay una versión ya incluida para los clientes que tengan Teams en una suscripción de Microsoft 365. Y como ya lo he dicho, ya está en los planes una versión de Automate y de Apps. Power BI lo compramos por aparte, salvo que sea un licenciamiento Enterprise 5. Y dependiendo de la versión Apps, Automate y Virtual Legends estará también de dada la cantidad de conectores a los que tengo acceso. Y ya queda súper claro que tenemos una, de alguna u otra manera tenemos Dataverse y si queremos comprar para tener bases de datos y construirles, pues eso estará presente cuando tengamos versiones avanzadas de Apps, Automate y Virtual Legends. El Layer Builder no se licencia por usuario, se licencia por la capacidad de créditos que usted necesite consumir, que es un crédito, la cantidad de facturas que va a procesar en el mes, la cantidad de imágenes que va a procesar en el mes, todo está dado en mensualidades. Microsoft tiene una calculadora de costos de que estima, cuántas unidades usted puede necesitar para su proyecto. Generalmente los precios están alrededor de los 500 dólares mensuales, 500, 300 dólares depende de lo que usted necesite. Ahora, hay unos servicios que son complementos adicionales que yo puedo comprar según mi proyecto. Generalmente para el escenario de Power Apps, un producto que pago por aparte son los portales. Pago por una cantidad de sesiones en el día o por visitas. Y dependiendo de si tengo una versión avanzada, puedo trabajar con la construcción de aplicaciones basadas en Model Driver. Por defecto, todos vamos a poder crear aplicaciones Canvas. Cuando yo estoy en versiones de planes de Microsoft 365, los flujos de trabajo que hago son los Microsoft Floats. Pero cuando tengo versiones avanzadas, puedo hacer flujos de trabajo de procesos de negocio. Ahora, cuando yo tengo un plan avanzado, tengo derecho a trabajar con la creación de RPAs. RPAs también se vende en función de que ir a ser un RPA atendido o desatendido, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, Microsoft Prover Automate, recordemos que está pensado para cualquier escenario. Lo importante para resumir mi mensaje es el siguiente. lo que más necesitamos nosotros es determinar cuánto, cuánto demandará nuestro proyecto y de qué recursos vamos a tener que depender. Power Automate tiene la capacidad de solucionar cualquier necesidad, ya sea a partir de los conectores personalizados, porque usted los construya, o cuando el sistema que usted quiere involucrar, articular, no lo permite, vamos a poder tener RPA, poder grabar esas ejecuciones y acciones del usuario y generar un robot. Claramente, yo puedo complementar mi proyecto de RPA haciendo inteligencia artificial, involucrando servicios de AIA Builder. Me va a permitir cualquier proyecto con Power Automate hacer conectividad hacia los datos, me genera unas oportunidades de hacer extensible cualquier proyecto en el que esté trabajando, sin importar las plataformas, si son legacy, si son on-premise, si son propietarios de otros fabricantes, o son servicios estándar, clásicos, de nube. Prácticamente, está pensado para que podamos automatizar todo lo que necesitemos en ambientes modernos o ambientes heredados. Y también podemos compartir los flujos de trabajo como si fueran documentos. ¿Qué podemos lograr entonces con nuestro servicio de Power Automate? Cualquier solución que queramos automatizar se centra en Power Automate. Si lo miramos entre Power Automate hacia Power BI, podemos automatizar la sincronización de los datos. Podemos embeber un flujo de trabajo en Power Apps para que ejecuta acciones dependiendo de ciertas condiciones, ya sean acciones tipo CRUD, donde pensemos en crear, leer, actualizar o eliminar información, llámese registros o archivos, o simplemente generar accionables como notificaciones, aprobaciones y demás. En términos de agentes virtuales, yo puedo tener en una sesión definir que un nodo llame a una acción que es un flujo de trabajo, como por ejemplo que lo que el usuario se tiene en el chat se le envíe directamente como una tarjeta de Teams a un usuario como un correo electrónico o otro tipo de servicio que queramos interconectarlo. Yo les decía que Power Automate nos va a permitir hacer grandes trabajos dependiendo de lo que necesitemos. Podemos hacer flujo de trabajo desde cero, podemos hacer flujo de trabajo desde una plantilla o hacer nuestros conectores personalizados. Yo puedo hacer un flujo de trabajo a partir de una plantilla y esas plantillas van a estar consumiendo conectores estándar o conectores primos. Yo puedo simplemente acceder a un flujo de trabajo y hacer mi propia lógica usando los conectores que ya existen y pueden ser conectores estándar o premium. Pero cuando yo soy un usuario que tiene modelo premium de licenciamiento de Power Automate puedo también además de consumir los conectores premium hacer mis propios conectores personalizados. los tipos de flujo de trabajo ya sean flujo de trabajo que construyamos desde cero desde una plantilla desde un conector pueden ser flujo de trabajo automatizados los instantáneos los programados los flujo de proceso empresarial o los que más nos interesa revisar en la sesión son los de interfaz de usuario por eso Microsoft también nos ha traído Power Automate Desktop nos va a facilitar muchísimo la creación y construcción de nuestros flujos de trabajo de alguna u otra manera ya Power Automate está presente en todos nuestros servicios y no necesariamente yendo directamente a la consola de Power Automate está incluido en SharePoint por defecto ya podemos generar flujo de trabajo que automaticen y mejoren la experiencia de SharePoint está presente directamente en el servicio de Excel en nuestra aplicación actualizada de Excel también si yo quiero dentro de una aplicación yo puedo incluir o un agente virtual o un flujo de trabajo específico simplemente puedo mejorar la comunicación vía control electrónico a través de las tarjetas en este caso las más conocidas son las de aprobaciones se llaman las tarjetas adaptativas o puedo simplemente utilizar ese nuevo servicio de aprobals de Teams o hacer un push button en Power Platform otra cosa importante entonces para concluir es yo hoy Power Automate lo tengo presente yendo directamente al servicio o estando en otros servicios como OneDrive como SharePoint como Teams como Excel ahí están también ya de manera implícita en las aplicaciones ahora en temas de inteligencia artificial ¿por qué estoy mencionando tanto esto? porque muchas veces nuestros proyectos de RPA como el demo que les traigo vienen involucrados con alguno de estos modelos la propuesta de inteligencia artificial de Power Automate en el AI Builder es una plataforma que democratiza la inteligencia artificial que genera otro ambiente low-code no-code donde Microsoft ya nos tiene las plantillas yo simplemente entreno cargo la información el algoritmo se prepara y ya lo puedo incluir en esa aplicación o en ese flujo de trabajo que estoy construyendo tenemos más de 275 conectores hoy y aquí están incluidos los conectores estándares los conectores premium lo importante es que lo que más la gente está demandando es que podamos construir flujos de trabajo más complejos que involucren plataformas transaccionales de otros fabricantes además de las que tienen Microsoft como Dynamics Power Automate se habla muy bien con Salesforce con SAP con Postgres también ahora ya enfoquémonos a hablar de la automatización dentro del RPA cuando pensamos en que ya es momento de tocar terreno de RPA cuando queremos automatizar aplicaciones que están basadas en API y que no están basadas en API cuando tenemos un híbrido de ambientes casualmente estoy en dos en dos escenarios en este momento como con unos clientes y dentro de ellos necesitamos pensar en el RPA por tiempos por desarrollo y por costos para una integración hacia su sistema SAP on-premise tienen una base de datos en más de base plus y realmente pensar en en poder llevar una información que tenemos en SharePoint en llevarla hacia SAP que es unidireccional la comunicación mientras se construye el RESAP y los costos y licenciamiento que esta empresa no tiene por ahora una alternativa es pensar entonces hacer el RPA saldría mucho más económico en tiempos y sobre todo en los costos de sostenimiento de dicha integración así que muchas veces RPA puede cerrar ciertas brechas cuando queremos integrar varias plataformas ¿cuál es el foco como opera RPA de Microsoft? Creo que todo está pensado para automatizar aplicaciones con capacidades de automatización robótica de procesos esto no es más si yo lo dijera en una frase sencilla sería algo así como algo que grave los movimientos del mouse y esos movimientos del mouse son las acciones que hace un usuario en un conjunto de aplicaciones que tiene instaladas en su computador ambiente desktop o ambiente web ahora RPA parte de tres grandes etapas de funcionamiento el graba cuando se registra la tarea automatiza la tarea y ejecuta la tarea esa es la forma como opera está pensado especialmente para que un usuario lo pueda desarrollar dentro de la interfaz de usuario web o en la aplicación de escritorio podemos sumarle capacidades avanzadas claro está ¿cómo funciona Power Automate del servicio de RPA? podemos hacer flujos de trabajo de RPA de modo atendido o desatendido y estos son dos tipos de precios el atendido es cuando hay una interacción constante del usuario donde hay una sesión abierta por dicho usuario obviamente está iniciado por el ser humano el desatendido está pensado para grandes volúmenes de trabajos en backend se ejecuta automáticamente y puede iniciar sesión en el sistema o la máquina y no necesita depender de que el usuario inicie el servicio generalmente vuelvo y les digo cuando ustedes quieran ubicar RPA en Power Automate no lo ven como RPA lo ven como flujo de trabajo de interfaz de usuario generalmente estamos viendo una de las screenshots que vamos a verlo en la demo vuelvo y les digo esto es un asistente un siguiente 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 muy fácil y muy intuitivo para un usuario donde va a grabar las acciones va a poder editar los pasos los pasos pueden ser editables para sumarle algunas capacidades más complejas más avanzadas en lo que tiene que hacer uno de los casos de uso más frecuentes son el proceso de facturación en el modelo que les voy a mostrar vamos a ver que un flujo de trabajo llega perdón un mail llega y ese mail continúa una factura ese va a ser el desencadenador del flujo de trabajo necesitamos es que algo haga por un usuario por un humano haga un trabajo que es repetitivo desgastante y voluminoso de seguro y es abre el adjunto revise las facturas y esas facturas puedan almacenar los datos que habitualmente la gente lo va a hacer copiando o digitando en un Excel eso lo puedo automatizar con inteligencia artificial usando el servicio de Layout Builder vamos a usar el reconocimiento de facturas que es lo que vamos a entender hacer lograr que entienda el modelo el algoritmo entienda el contenido de ese PDF de ese adjunto puede ser PDF puede ser imagen lo que sea es un adjunto y que pueda identificar ubicar ciertos campos como la fecha el importe de la factura el dato de quien nos está cobrando y poder guardar esa información y entonces la vamos a guardar en unas entidades hay que crear las entidades no vamos a utilizar entidades que vienen por defecto en cada modelo de inteligencia artificial es por esto que van a poder quizás darle más sentido al hecho de que Microsoft tiene un apartado en Power Automate además de Power Apps algo que se llama soluciones y soluciones donde podemos trabajar este tipo de escenarios en este caso el de AIDA Builder tenemos una condición bien particular para este caso de uso y es que cuando la factura tenga un monto que supere los 2000 dólares también sumen que un agente virtual le notifique a una persona específica que ha llegado un monto una factura de alta cuantía o alto monto si la quiere aprobar o si la quiere rechazar si la rechaza le devuelve a la persona que envió el correo el remitente que su factura fue rechazada y si la aprueba pasa al sistema de facturación ahí tenemos entonces un escenario de un agente virtual con bots y luego tenemos ya en sí cómo logramos pasar la información de las facturas que llegaron como adjuntos en un correo que caigan a mi sistema de facturación que es un sistema on-premise que está en mi máquina ¿de dónde la vamos a tomar? vamos a aprovecharnos de lo que ya ha hecho lo que ya ha adelantado la inteligencia artificial y trae la información que está almacenada en la identidad así que vamos a ver la demo voy a ajustar aquí un momento la cámara y revisamos esto me quito mi puntero estamos viendo una clásica factura esta es una clásica factura que lo que hace es traerme una cierta información y esta información me la va queremos pues que el flujo de trabajo llegue lo pueda tomar y vamos a hacer el flujo de trabajo desencadenador aquí estamos viendo entonces que vamos a requerir que se cargue cierta información que esta información la guarde con unas condicionales pues unas condicionales que siempre vaya para un específico destinatario que contenga un adjunto y le vamos a decir que para todos los attachments todos los adjuntos aplique un modelo de inteligencia artificial que ya previamente se ha construido esta parte pues uno la puede hacer aquí mismo o primero hace el modelo lo guarde y luego aquí lo llamo aquí les voy a mostrar el modelo de inteligencia artificial listo aquí ya él tiene precargado un conjunto de facturas y estos son los campos que él va a reconocer esos campos que se han seleccionado son los que se guardan en la entidad y aquí le estoy diciendo que vaya y busque lo que guarda en un campo que es el monto de la factura y que cuando sea superior a los 2000 entonces envíe un bot y si no entonces que por favor lo podamos evaluar déjenme que aquí se me está adelantando esto ya listo listo es que les quería mostrar aquí los campos que él va a usar él lo que necesitamos es que él guarde los siguientes campos los siguientes campos son las fechas los valores si quieres y aquí vuelvo y les muestro entonces qué es lo que vamos a utilizar entonces llama al bot cuando supere los 2000 y cuando no supere entonces simplemente envía un email notificando que hemos recibido su factura y que se va a procesar perdón que me está molestando acá mi presentación permítanme hago aquí un ajuste que no entiendo por qué a veces no me toma déjenme hago aquí un ajuste ya no es que algunas veces veo que cuando estoy grabando estoy presentando mi barra no me la toma bueno vamos a ver cómo nos va acá no permítanme en un momento porque es que esto es muy molesto y no me deja permítanme en un momento discúlpenme pero es que no no me deja manipular mi máquina así no déjenme a ver si comparto mejor mi presentación podamos mejorar acá mi mi proyección parece que sí vamos a mejorar listo creo que estamos mejor es aquí ok espero que esté déjenme aquí ajusto otra cosa que me está entorpeciendo la proyección listo parece que sí bueno y vamos por favor acá muy bien entonces para los casos donde si el monto supere los 2000 tenemos un flujo de trabajo que llama a un bot y en el bot le estoy diciendo a quien le va a notificar de la organización vamos a personalizar un mensaje que va a tomar ciertos campos de entidad y le estoy diciendo cuáles son las opciones de la tarjeta adaptativa que le va a salir en Teams aprueba o rechaza claramente cuando el rechace va a mandar también si falso un correo electrónico y si cierto pues también pasa a los procesos de facturas aprobadas que se van a aprovisionar y se van a facturar claramente aquí estamos determinando si la aprobación es igual a aprobado entonces va a ejecutar una condición si cierto entonces le va a decir al comitente que pues no que la organización rechazó su factura sobre esto entonces lo siguiente que deberíamos pensar es entonces en las condiciones de si cierto en todo lo que sea cierto entonces son las facturas que vamos a procesar y que vamos a ir alimentando hacia mi servicio de RPA y aquí donde ya lo vamos a grabar aquí lo podemos hacer con nuestra versión online o con la versión descriptora ustedes eligen aquí lo importante es que lo que estamos haciendo es ya asociar los campos son los mismos campos que se seleccionaron para el modelo de inteligencia artificial inicialmente aquí prácticamente vamos a relacionar a todos los campos y vamos a colgar unos datos de ejemplo para irlo entrenando lo siguiente que debemos hacer es poder hacer la grabación de los movimientos del mouse y estos pasos luego lo vamos a ver reflejado en el campo de diseño de Power Automate y lo vamos a poder personalizar si así lo requerimos listo entonces aquí estamos cargando cierto tipo de montos estamos a manejar cierto tipo de información y lo siguiente que vamos a hacer es grabar los pasos hacer la grabación para ello tenemos que haber previamente instalado algunos complementos en su navegador además de tener Power BI Desktop aquí tengo una aplicación de escritorio generalmente en las empresas tienen sistemas de facturación on-premise o terminar remota o sesión web aquí la grabación parte desde que el usuario tiene que decirle una nueva factura que está asociando los campos que son los inputs que trae desde los campos de las entidades asociadas en el AIA Builder y lo que estoy diciendo es que lo voy a asociar es un juego de asociación y el usuario cambia un estatus después de que asocia todos los campos en los inputs va a decir que debe ser procesada la factura y guardar dicho registro estas son las acciones que hace un usuario por cada factura en este caso lo que estamos haciendo es que dicha factura lleve los campos que toma de las almacenadas en la entidad que fue lo que se recolecta el modelo de inteligencia artificial aquí vemos todos los clics todos los movimientos todos los ingresos de datos a cuadros de diálogo como lo detecta la plataforma y van a ver que aquí es como si fuera un screenshot lo que él está almacenando lo siguiente es hacer una prueba con unos datos que ingresemos y ya podemos tener nuestro RPA entrenado probado y luego incluido en esa condición de nuestro flujo de trabajo grande donde el trigger es un correo electrónico y aquí ya se está ejecutando el RPA sin la intervención humana hace un nuevo registro y fíjese cómo él ya va cargando la información según lo que va encontrando en el repositorio de Ley of Builder cambia el estado a facturado y luego procede a guardar y a cerrar la aplicación lo siguiente lo siguiente que podemos ver entonces es que ya ha sido probado lo guardamos y lo vamos asociando acá a toda mi personalización de campos dinámicos de contenido dinámicos como cualquier otro flujo de trabajo que ustedes ya están familiarizados con la plataforma es simplemente asociar la información que necesito permíteme que se me mueve otra vez acá está algo molesto esto con Teams muy bien entonces aquí asociamos los campos asociamos quién es el contacto quién es quién va a ser el monto quién es el proveedor todos los detalles y pueden aquí inclusive revisar todos los otros campos que incluye la entidad pero solamente vamos a trabajar con cinco lo siguiente que vamos a hacer es probarlo probar nuestro nuestro completo flujo de trabajo desde que llega un correo electrónico y obviamente ese es uno que va a involucrar una factura de mayor monto que supera los dos mil dólares para poder probar el bot aquí tenemos un correo electrónico donde le van a enviar al usuario una factura para revisar y aprobar esta factura supera los cuatro mil dólares y aquí tenemos la en Teams como llama el bot y le dice al usuario que hay una factura de alto monto le va le está diciendo de cuál es el monto y él desde acá puede aprobar o rechazar desde aquí entonces si él lo aprueba entonces ya continúa el siguiente proceso y aquí ya entonces empieza a ejecutarse nuestro nuestro software de facturación y aquí nuevamente les repito no está interviniendo el ser humano y aquí y ahí aquí la 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 ¿Listo? Ok, bien. Esto era algo que quería compartir con ustedes acerca de la visión de Microsoft en relación a lo que es un proceso sencillo de crear un RPA. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Piense de lo siguiente. Cuando tenemos procesos robotizados, generalmente le estamos dando al sistema insumos para poder tener una vista general de los procesos involucrados como personas, aplicaciones, tiempos y demás. Microsoft suma entonces Proced Advisor. Proced Advisor viene como parte de los beneficios de alguien que tenga la licencia de RPA y no es más que un servicio que le va a permitir mejorar los procesos, entendiéndolos mejor a partir de la minería de datos de la plataforma de Microsoft. ¿Qué es lo que va a hacer la plataforma de minería de datos? Detectar huellos de botella en los clubes de trabajo y decirme dónde más podemos automatizar. Nos saca estadísticas, ve oportunidades de mejora, hace seguimientos sobre métricas que él detecte y nos puede identificar cómo podemos hacer más eficientes ciertos trabajos o procedimientos. Cómo lo logra porque nos arroja un diagrama que nos ilustre mejor el proceso. Identificando los procesos diarios, permitiendo entender los paso a paso del proceso, identificar los tiempos que están consumiendo entre un paso y otro y obviamente tener una visualización más integral. Y esto lo voy a poder entonces comprender a través de una interfaz sencilla que nos ofrece RPA, donde puedo combinar grabaciones que ya tenga de otros RPAs que haya construido y puedo compartir esto con otros colaboradores. Lo más importante es que esto es lo que me ofrece es crear mapas de procesos llenos de detalles donde podemos hacer optimización. Esto es Proced Advisor. Dentro de ese tipo de demos, les voy a dar una vista previa de cómo funciona Proced Advisor. Después del ejemplo que hicimos de la factura, aquí lo que le estoy involucrando es cuál es la grabación que quiero que analicen. Aquí ya estoy trabajando con la versión de escritorio de Power Automate, es importante trabajarlo con él. Y él de una vez va a identificar qué tipo de proceso se identifica, me saca estadísticas, arroja un diagrama y yo esto lo puedo compartir con otros colaboradores. Con qué quiero que revisemos los procesos que nos ayudan a entender que a través de la analítica podamos identificar si nuestros procesos físicos, puede serlo así, cuando involucramos oficinas, cuando involucramos personas, cuando involucramos varios actores dentro de todo un proceso empresarial, si realmente lo podemos optimizar mejor. Esto es una de las grandes filosofías que nos ofrece ese servicio de Proced Advisor, como les digo, está en vista preliminar. Los invito, los animo a que lo exploren y lo puedan revisar y sobre todo identificar el valor para todos sus negocios. Yo no tenía pensado para esa sesión, cuando yo postulé la sesión, déjenme que es que como tengo esto por defecto, el de una vez, no me saca la siguiente diapositiva, ya. Yo no tenía planteado este tema plus que sumo porque no estaba lanzado cuando postulé la sesión. Tenemos una versión preliminar de algo que se llama automatización de documentos. No es más que un nuevo servicio disponible para los clientes que estén consumiendo AYA Builder y tengan grandes volúmenes de documentos que deban, además de ser recepcionados, revisados, procesados. Esto generalmente llama la atención en empresas de ingeniería, en oil and gas, petroleras, constructoras. Este mes arrancamos, apenas salió, llamé a un cliente que es una constructora y lo que hicimos, estamos haciendo un piloto. Estamos revisando cómo esto puede mejorar ciertos puntos de la parte de la gestión de documentos en volumen. Y esto no es más que una automatización de documentos que consiste en almacenarlos de manera automática y enviarlos hacia un procesamiento gracias a un flujo de trabajo en Power Automate. De modo que el procesamiento de los documentos, la revisión, sea con AYA Builder junto con Power Apps. Los grandes servicios que se involucran aquí son Correo Electrónico, AYA Builder, Power Automate y Power Apps. Son los cuatro servicios involucrados. ¿En qué consiste esto? Ojo, esto no es más que un servicio que se complementa a AYA Builder con RPA. O sea, son la mezcla de las dos plataformas que un usuario esté costeando. ¿Cómo funciona la automatización de documentos? Recibimos los documentos, correo electrónico, extraemos la información del contenido mediante OCR de los documentos y esto lo hace la inteligencia artificial con el procesamiento de formularios que ya lo vimos en el primer demo. Luego hacemos una validación. Si es necesario, un humano puede confirmar o corregir los datos extraídos. Y si no, le damos la responsabilidad a un sistema de inteligencia artificial también, con otro modelo que haga interpretación y validación del texto. Luego hacemos una exportación de los datos y los podemos exportar a un ERP u otro sistema de almacenamiento que elijamos. Y hacemos una supervisión del proceso, ya sea a través de herramientas o a través de personas. ¿Cómo puedo yo pensar este servicio? Lo puedo pensar para procesar documentos de lo que yo requiera. Documentos como contratos, como documentos jurídicos y no solamente los tradicionales que son las facturas y los recibos. Esto es algo más que ustedes pueden definir la personalización del documento que quiere procesar en alto volumen. Claramente poder ejecutar ese servicio requiere una instalación, hay un complemento que se debe instalar. El Customer Document Solution se instala, eso ya está en versión de prueba, también lo probé. Hacemos una instalación y luego hacemos una customización de la solución. Por eso les decía también al inicio que fuertemente estamos viendo cómo gana terreno este complemento de soluciones que algunos no entendíamos qué era. Algunos pensaban que era solamente para los clientes que tenían Dynamics. Entonces, que por ahí podían ver todos los módulos y soluciones de las aplicaciones. Y no, también aquí estamos viendo todas las soluciones preconstruidas que Microsoft nos está ofreciendo. Lo podemos ver en Dataverse for Teams, por ejemplo, Retour to the Workplace, que salió para Power Platform. Y también para todos los modelos de inteligencia artificial, como el que les mostré, de procesamiento de facturas. Y hay otros casos que uno pudiera pensar. Luego, esa es una idea de un flujo de trabajo. Simplemente estamos llamando nuestro servicio de base de datos en Dataverse. Asociamos el servicio de correo electrónico, condicionamos que el trigger sea a partir de un correo electrónico que recibamos, que tenga un adjunto. Vamos extrayendo la información y la vamos almacenando, la vamos listando para saber qué es lo que tenemos allí. ¿Sí? Esto, si lo quieren ver gráficamente en su mente, esto es lo que reemplaza a la acción humana de las personas que tenemos en una oficina de archivo, que revisan los documentos en físico, que los escanean, que guardan la información en una hoja maestra de Excel, donde sacan un inventario de la correspondencia que han recibido en el día. ¿Cuánto tiempo le toma eso a la gente? Entonces, esto lo está haciendo la plataforma de automatización de documentos nueva de Microsoft. Luego, fíjense cómo lo que él trae, lo extrae y lo almacena de forma estructurada. Aquí tenemos un todo un conjunto de datos que luego se pueden validar simplemente y luego hacer los siguientes procesos como un pago o todos los accionales que diga el proceso. Así que, muchas gracias por haberme acompañado. Si tienen preguntas, ya creo que ya es momento entonces de que nuevamente les muestren mis contactos. Me pueden contactar por LinkedIn o por correo electrónico. Nuevamente agradecemos a todos ustedes por unirse a la sesión. A los sponsors nuevamente agradecer también su apoyo. Y gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Sigan con toda la agenda que tiene la NetCard Conf para ustedes. Sigan disfrutándola. Ya saben, me pueden ubicar en redes sociales. Soy Mayra Oillo Villamizar, MVP en Business Applications, Freelance. Y estoy muy atenta de poder apoyar en lo que precisen, en Power Platform o Microsoft 365. Saludos. Gracias. 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 Gracias.